Un nuevo amanecer y todo alrededor me da vueltas Me preparo un café y le pongo más azúcar de la cuenta No sé qué me está pasando, algo no anda bien Ahí va a estar, ahí va a estar bien ya No hombre, está perfecto, está el rollo Tengo el corazón que late a millón y me asusta Miedo y emoción en mi pecho hoy se conjugan Y consulto el calendario y hago tantas cuentas Lo que nunca imaginé me lo confirma una prueba Que voy a ser madre, la cosa más grande de vida Que nace que inmenso es el milagro del amor Que voy a ser madre, carne de mi carne Que empieza a formarse El cielo me entregó la bendición de ser madre Tengo el corazón que late a millón y me asusta Miedo y emoción en mi pecho hoy se conjugan Y consulto el calendario y hago tantas cuentas Lo que nunca imaginé me lo confirma una prueba Que voy a ser madre, la cosa más grande de vida Que nace que inmenso es el milagro del amor Que voy a ser madre, la cosa más grande de vida Que voy a ser madre, la cosa más grande de vida Madre Duerme ya Duerme ya Mi niñito Mi bien Con el ángel Gabriel Duerme 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 Mi amor Mi amor Du